Dentro de un ratito nada más para poder compartir la Bien Digo con vos. Nos vamos a meter con otra historia. Otra historia, otra historia que justamente esas cosas, viste, que tiene la vida, que te puede sorprender a veces con, por ejemplo, para una madre un milagro, aunque sea un acercamiento a eso que tanto desea. ¿Y por qué decimos esto? Hoy me fui, arriba Davia, específicamente a hacerle una entrevista a Sandra González. ¿Quién es Sandra González? Es la mamá de Alejo Arias González, este joven mendocino que está detenido en una de las cárceles de El Salvador tras, bueno, ser incriminado supuestamente en una empresa que era ilícita o de asociaciones ilícitas, ¿no? Justamente cae con un grupo de colombianos y demás y hace un poco más de un año, porque el 14 de julio de este 2024 se cumplió un año de su detención. Alejo ya fue desde Mendoza con esta propuesta de trabajo, llega en marzo del 2023 a El Salvador, de allí empieza a trabajar en esta empresa y de repente en ese 14 de julio del 2023 lo detienen. Claro, y desde ese momento la relación, el vínculo de su familia con él prácticamente ha sido nulo. Vos nos contabas, estuviste mano a mano con la madre. Vamos a ver ahora en un ratito y vamos a verlo también el lunes en una entrevista mucho más amplia. ¿Ellos qué han visto de él? Solamente una foto. Una foto que no la pueden publicar tampoco porque quien la tomó le dijo que tampoco podía tomarla. Como una foto clandestina que le sacan que por lo menos le sirve de prueba de vida porque si no ella prácticamente no tiene nada oficial, se asiente sobre la permanencia de su hijo ahí. No, solamente la Cancillería se ocupa de ir a visitarlo. La última visita fue en mayo de este año, donde allí le comentaban y le decían que estaba bien, que había pedido una Biblia, que había pedido fotos de la familia, que estaba estudiando, que estaba realizando deportes. Porque era una entrevista mucho más extensa. ¿Cuál era el fin de esto? De que alguien del gobierno se pudiera comunicar con ella y pudieran interceder para que al menos ella pudiera tener una comunicación. Escuchar, aunque sea la voz de su hijo. Ella pedía que la llamaran Bullrich o que la llamara Petri o que alguien del gobierno nacional le diera una vía de contacto con El Salvador. Exactamente. ¿Qué pasó? Cuando llego al canal, vengo de su casa, llego aquí al canal, me estaba maquillando para salir aquí al aire, recibo un mensaje de Sandra y me dice, Gisela, no vas a creer, tu visita me trajo suerte, me dice ella. Se comunicó el mismo ministro de Defensa, el doctor Luis Petri, con ella. O sea, hoy, esto fue hoy. Hoy, ahora, hacen dos horas. Dos horas que se comunicó en persona Luis Petri con Sandra González para decirles que estaban al tanto de su caso y que iban a tratar de que al menos tuviera una videollamada con Alejo, que pudieran tener algún acercamiento con su hijo. Es la gran novedad del día en términos, por lo menos, de esta historia, pero además tenemos un poquito de lo que dice esa madre, de cómo lo vive. Exactamente, lo que ella pedía y que, por suerte, por lo pronto, algo empezó a cumplirse. Escúchenla. Un pedacito nada más de la entrevista. ¿Qué les pedís con el corazón abierto de aquí? ¿En qué? ¿Qué es lo que ustedes desearían hoy? ¿Poder tener una posibilidad de qué? Lo que queremos es que nos escuche alguien del gobierno, ya sea el doctor Petri o la doctora Patricia Bull. ¿Han hecho alguna acción y han obtenido alguna respuesta? Nosotros hemos mandado cartas, hemos mandado cartas pidiendo ayuda por la situación de Alejo, que está injustamente detenido, pero bueno, él está por asociación ilícita con un grupo de colombianos salvadoreños, hay otros países, otros chicos y chicas también, pero toman a todo el grupo completo, por igual. No es caso por caso. Nosotros tenemos ya los antecedentes de Alejo, trabajos, estudios realizados que él ha hecho y está haciendo la carrera de técnico en radiología y bueno, lo tenemos preparado porque queremos viajar a Buenos Aires para que nos atiendan, que algún político se ponga la mano en el corazón, como padres nosotros, ¿qué necesitamos que nos escuchen? Y mi esposo, él tiene pensado, pero necesitaría ayuda también para viajar. Si él tiene que viajar, lo va a hacer. Sí, sí, él está decidido. ¿Qué te gustaría hoy, escucharlo? Por lo menos escucharlo, por lo menos escucharlo. No, ya sería un milagro, algo tan pequeñito, pero para mí sería un sueño hecho realidad, porque yo me lo imagino a él llegando o entrando a casa y ya me emociono. Yo digo, sería un sueño hecho realidad, sería un sueño hecho realidad. Yo no sé, me parece que ese día, estaba hablando con mi hermana la otra vez y le decía, me voy a desmayar, no sé qué me irá a pasar. Bueno, imposible no conmoverse, porque estaba ahí, la verdad que quien es mamá debe saber lo que significa no tener durante un año noticias de tu hijo. Y con todo lo que se habla de las cárceles salvadoreñas, porque no es que está preso en un lugar donde más o menos sabes de qué se trata o tiene condiciones normales, de parámetros normales. Se habla de realmente un rictus muy concreto y complejo en las cárceles. Claro, ella me contaba de esa cárcel donde está hoy Alejo, dice que tiene como mejores condiciones sanitarias. Claro, porque él fue transferido de una cárcel que se llamaba El Penalito y que era más complicada, a una de seguridad media, hará unos tres o cuatro meses. Exactamente. Recordemos que el abogado de la familia, uno de los abogados, es Miguel Ángel Pierri, y que lo que quieren lograr es o que lo liberen o que lo traigan para acá. Claro, a ver, ella me decía en la entrevista que no lo pusimos, es mucho más extensa, pero me decía que los abogados ya no pueden hacer absolutamente nada. Por eso lo único que ellos le pedían es que alguien de acá, de la Argentina, los escuche, los reciba. Dicen, los abogados les han dicho que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Mira, ese dato. Al parecer, hasta el 2025, que se vuelva a realizar otra audiencia, porque tenían una audiencia para julio. Claro, que se propuso. Pero la vienen posponiendo, en enero tenía que ser. Fue posponiéndose. Bueno, la noticia es esta, que se comunicó el mismo Luis Petri, ministro de Defensa, se comunicó con Sandra, con la mamá, prometiéndoles justamente esto, poder interceder, ya están al tanto de su caso y que por fin puedan tener quizás alguna comunicación con su hijo, que es lo que deseamos, y era el sentido de esta nota. Muy bien, dato exclusivo de nuestro canal. Estás en el 7. Que además vas a poder compartir, mejor dicho, en extenso, ya el proceso.